hola buenas soy hecho y te voy a enseñar por aquí a cómo duplicar balas voy a enseñar mis dos métodos de duplicar balas pero teniendo en cuenta que el segundo método va de la mano con el primero ya que si no hace el primero los primeros pasos como serían estos el segundo método no te va a funcionar vamos a equiparnos la voy a soltar todas para que vean tengo 2700 balas voy a soltar las armas y voy a empezar todo desde cero para que me entiendan mejor y así puedan hacer lo que es el book ok aquí vamos a pasar a recogerlas recogemos y vamos a poner solo un arma en lo que es nuestra interfaz de arsenal por aquí la primera y listo y luego la segunda ahora vamos a darle rápidamente r1 triángulo muy rápido y con la siguiente arma también y van a ir como descontándose las balas como pueden ver ahí tengo mil ahora para 1100 por ahí ahora 800 balas y en las armas de abajo dice que tengo 200 pero siempre a ir bajando hasta llegar a 100 si lo estás haciendo bien esto si lo hace muy lento pues quiere decir que lo estás haciendo mal ahora nos matamos les sugiero que hagan esta plataforma para suicidarse ya que hay veces que cuando te mata pues deja la bala de aquí y no se llegan a perder así que vamos a darle a reaparecer y aquí mismo pues vamos a ir a la primera arma y vamos a hacer los mismos pasos r1 triángulo con la segunda arma también r1 triángulo y así con todas las armas ya luego cuando lleguen más de 4000 esas son las balas que se van a duplicar hay veces que se duplican de 3000 balas o 900 balas por armas cuando más armas tienes pues más balas vas a sacar yo no tengo muchas armas aquí equipadas para hacer lo que es el book por eso no llevo a duplicar tantas balas pero lo hacemos así si no te salen simplemente ahora lo que vamos a hacer es matarnos y una vez se hayan matado pues vamos a continuar con lo que es el cambio de armas y ahora sí vamos a poder duplicar simplemente r1 triángulo no lo olviden r1 triángulo siempre con cada arma y cuando un arma llegue a más de 4000 pues eso quiere decir que el book te salió cuando hagas r1 triángulo con las tres primeras armas y note que las demás armas tienen más de 4000 balas es porque te funcionó aquí sólo están duplicando creo que son 600 por armas o 300 no me fijé bien pero aquí se logra duplicar un stacks y algo ahora ahora sí que vamos a pasar con lo que es el segundo método de sería mi método aquí como pueden ver tengo 3700 balas en algunas alma va a decir que tienen como 3400 o no importa así que vamos a pasar a lo que es aquí detrás y lo que vamos a hacer es pasar por todas las armas y luego vamos a sortar las balas que están en el arsenal y rápidamente nos vamos a matar como pueden ver vamos a pasar por encima de todas las armas una por una lo ponemos en cámara rápida lo explico otra vez cuando pasemos por encima de toda arma dándole r1 triángulo vamos a ir a nuestra interfaz iremos donde están las balas vamos a sortar las balas células de energía como lo van a ver ahora y rápidamente saltamos y no matamos y como pueden ver ahí se han duplicado dos stacks viene siendo un estar con algo pero ahora también podemos seguir haciendo el duplicado cuando hayamos aquí resucitado aquí vamos a continuar con las armas que simplemente vamos a buscar la primera arma y seguimos con esto hasta que siga duplicando aquí van a poder notar que la que sorte está aquí más lo que la sorte cuando me mate y también las malas que voy a tener en mi interfaz que serían estas tres así que yo si es pedro vemos en las próximas adiós y